El Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto que obliga a farmacias y boticas a vender medicamentos genéricos. Las cadenas que incumplan con esta disposición podrán ser multadas. Los peruanos tendrán más acceso a la salud. Este es uno de los principales objetivos del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que establece la obligatoriedad en la venta de medicina genérica en boticas y farmacias de todo el país. La población finalmente pueda lograr cumplir con el tratamiento que le ha recomendado, en este caso el profesional médico. El decano del Colegio Químico y Farmacéutico del Perú saludó la iniciativa. Marcial Torres destacó que la norma esperada por años modernizará el proceso de suministro de medicamentos genéricos en regiones y entidades públicas. La redistribución de medicamentos de una entidad de, por ejemplo, el sector salud, del sector Minza, hacia salud o de la policía, hacia salud, donde puedan participar también las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley remitido al legislativo con carácter de urgencia refiere también que las cadenas de farmacias o boticas que incumplan con el expendio de medicamentos genéricos serán multadas. No tuvieran este stock de medicamentos esenciales o, por el contrario, como ocurre actualmente, negaran la venta de estos medicamentos, podrían sancionarlos con una multa de hasta cuatro unidades impositivas tributarias y quienes estarían a cargo del cumplimiento de esta norma y de la ejecución de la sanción serían las direcciones regionales de medicamentos, insumos y drogas en los gobiernos regionales y en Lima a cargo de las DIRIS. Torres Caballero precisó además que la norma optimizará convenios con diferentes instituciones públicas y privadas. Le facilita hacer compras corporativamente, convenios con la OMS OPS, con UNICEF u otras entidades a través de convenios. La propuesta deberá ser aprobada por la Comisión de Salud del Congreso para luego ser debatida cuanto antes en la comisión permanente, pues la ampliación de la legislatura culmina el 25 de julio. Gracias. Gracias.